¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en directo con Disaster Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo y parece que Edo-chan está teniendo problemas con su ordenador ahora Mira Voy a ir jugando A ver Es que hay un pequeño retraso de controles y como te lo pille lo tengo El control es cabeza, no mente, manda control O sea, déjame ver, esto es para correr, ¿no? Vale ¡Pudido! ¡Oh! ¿Qué? Disaster Pero mira eso Pero si le ha saltado en la cabeza ¡Por Dios! Si me da con la gordilla así ¡Ah! ¡Dios, pringada! ¡Tú no me matas! ¡Tú no me matas! ¡Aaah! Como que si mueres, mueres, claro O sea, si mueres, te voy a quedar sola Si te da no morir ¿Qué dices? ¿Cuántas vidas me quedan? Una ¡Hostia, qué tensión! ¡Joder! ¡No me pillas! ¡Ah! ¡Me pillas! ¡Ah! ¡Me pillas! ¡Pum! ¡Hadugento! ¿Qué hago? ¡No, no, no! ¡Qué hago! ¡Agrra la cosa a este! ¡Que no puedo! ¡Vale, vale! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que te calo! ¡Que te calo! ¡Que te calo! ¡Que te calo! ¡Ajáralo! ¡Ay, Dios! ¡Mi panza me está crujiendo por dentro! ¡Chicos! ¿Qué pasa aquí, hombre? ¡Me ha matado! ¡Que no! ¡Que es una broma! ¡Ay, avisaste! ¡Me hiciste voltear a verte! ¡Ay, Dios! ¿Por qué pasa ese mundo? ¡Ey, ey, ey! ¡Que me empuja! ¡Que me empuja mamá! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡No he empujado yo a él también! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No! ¡Te calaste! ¿Por qué no me avisaste de eso? ¡Que eres muy torpe! ¡Es lógico que si te caes! ¡Tienes que saltar a una parte! ¡Pero yo estaba empujando al mundo! ¡Tienes que pasar a una parte! ¡Yo estaba empujando al mundo! ¡El gofre volador! ¡El gofre volador! ¡Que ya he desayunado! 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 ¡Ah! ¡Ay, que me quemo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya llevo! ¡Ya llevo! ¡Quieto, parado! ¡Me condo! ¡Me condo! ¡Me mimetizo! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Vale! Lo tengo eh, chicos, lo tengo Si saltas mucho te caes derecho ¡No! ¡Ahí está! ¡He dicho que no voy a morir! ¡No voy a morir! Quizás este mundo está en tus manos A no ser que muera, entonces sí voy a morir Y luego pones unas naranjas verdes en la esquina ¡Ah! ¡Oh no! ¡Venga, mis madres! ¡Venga, mis madres! ¡Oh, vale! ¡Muy bien! ¡Ya está! Glitch, glitch de mapa Unas vidas, unas vidas ¿Qué es eso? Una flauta para ir a otro mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Que nos hemos ido a otro mundo ahora! No, lo podemos cruzar más adelante para viajar a otro sitio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Y ahora quedamos todo! Tenemos que enseñárselo a disaster, vete ahí donde está el coso ¡Eso! ¡Mira! ¡Cuida, espérate, espérate! ¡No te metas! Cuando te metas, te van a lanzar cositas como martillos, ¿vale? ¡Ajá! Luego, esquiva los martillos ¡No! ¡No, no, 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 no! Esquiva los martillos y dale por abajo Esquivo el martillo y le doy Por abajo Por abajo Sí, por abajo cuando esté descuidado Que lo escuche feo Le doy por abajo al tío Esquivo el martillo y le doy por abajo ¿A quién? ¿A él? ¿A él o a los martillos? No, a él, a él, a él Ah, digo, que me meto contra los martillos O sea, cuando esté arriba de eso, te metes y le das con los martillos ¡Oh, ok! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! 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 En mis tiempos esto no pasaba jugando al barrio ¡Jajajaja! ¡Los chavalucos sabían cómo jugarlo! ¡Sabían cómo jugarlo! ¡No como el disaster ese que es un pedazo de inútil! ¡Jajajaja! ¡Un patán! ¡Es un patán! ¡Cállese, abuelo, y ve al streaming! ¡Jajajaja! ¡Pero es que, abuelo, cállese ya! ¡Por favor! ¡Ve al streaming, eh! ¡Chicos, callen a sus abuelos durante el streaming! ¡Por favor! ¡No quiero que me critiquen! ¡Jajajaja! ¡Patán! ¡Ya! ¡Mierda el martillo! ¿Cómo ha corrido? ¿Ha visto? ¡Se ha ido lejos! ¡Eso! ¡Corre y no vuelvas! ¡Martillos negros a mí! ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡No, no me muevo! ¡Yo quieto parado! ¡Ay! ¡Que me ahogo como un enano! ¿Que me ahogo? ¿No puedo saltar? ¡Si! ¡Uy! ¡Que el marionano no puede saltar en el agua! ¡Si salta! ¡Si salta! ¡No te va a saltar! ¡Mierda! ¡Ahoga! ¡No puedo! ¡Que no salgo del agua! ¡Copón! ¡Pues déjalo! ¡Pues nada! ¡Hala! ¡Ay! ¡No puedo haber dicho! ¡Ven aquí! ¡Salvaje! ¡Bestia inmunda! ¡No me comas! ¡No me comas el gorro! ¡Que no me comas el gorro! ¡Vete por abajo! ¡Pero cuidado, eh! ¿Por abajo donde? ¡Por abajo! ¡Ya está! ¡Ya ha llegado abajo! ¡Y ahora qué? ¡No sé! ¡Sigue! ¡No! ¡Que yo aquí no puedo saltar! ¡Que no pasa nada! ¿Y si me hago? ¡Ay que me hago! ¡Seguro que puedes! ¡Pero no quieres! ¡Epa! ¡Que no puedo! ¡Te lo prometo! ¡Agárrala! ¿Cómo la agarro? ¡La has pateado! ¡No pasa nada! ¡Ve ahí! ¡Mátala! ¡No te suicides! ¡Que no me suicido! ¡Copón! ¡Deja de poner nervioso! ¡Eh! ¡Mátimo! 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 ¡Esto se mueve! ¡Ya estamos! ¡Seguro que se mueve! ¡Hacia arriba! ¡Oh! ¡Capa! ¡Mira tantuga que bringada! ¡Está muerto antes que yo! ¡Ya la que! ¡Eso se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! 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 ¡No me fio! ¡Uff! ¡El tiempo! Vamos! ¡Corre! ¡Corre coño! ¡Esquivo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo he hecho la de la guila! ¡Aara! ¡Ahí viene! ¡Lévate! hijo de tu madre te moviste se movió lo has visto que se ha movido yo quedé con el que se quedaba quieto y se ha movido no 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 mira el de la hacha como me mira mira como me mira ven aqui acuerdate no vayas hacia el martillo corre uf 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 ya esta lo mate ay Dios mio chicos y el echándoles de dolor el echándoles va a durar por mucho tiempo aqui aqui no había llegado antes luego eh investiga ok vale 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 vamos a tener el pico maximo del poder ahora hijo de tu madre mario no saltaste tienes piernas de 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 disaster dios no disaster fuck you bitch fuera de aqui concentacion bien 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 corre 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 y ahora que hago joder que me cago en la madre que pario al tio este cuando se ha visto una tortuga con cresta punky nunca son malas son malas seguna de eso encontréis una tortuga con cresta punky un bofetón la tenes que dar y 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